¡Valdivieso! Es dulce, es tierna, es delicada, es amorosa Y una voz para quedarnos dormidos cuando nos canta Pero dormidos de contento y de alegría Y para que ustedes sean testigos a la realidad de mis palabras ¡Te dejo ya con Lady Mojita! ¡Valdivieso! Yo me voy, me voy mañana, antes que amanezca el día Amor, cuando estés solito, vas a sentir demasiado Que en el amor apasionado, yo dentro de ti palpito Verás que te necesito, como las aguas del río El cual ya estará vacío, para deshacier tu amor Y extrañarás mi calor en estas noches de frío ¡Valdivieso! ¡Valdivieso! ¡Valdiv scá развитos! ¡Adiós, ¡ tenim ! ¡Valdivieso! 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 ¡Vald��! ¡Gracias! 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 ¡Oh, cariño! ¡Si supieras! ¡Que no daría por tenerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!